La analiz del tema principal de Wrath of the Lich King. El existe tema porque es per importante pa' mí. Ya fue cuando entamé a jugar al WoW, uno de los sueos online con el mayor número de suscriptores del género MMROPG. Morpig. Y era el año 2008 y Blizzard estaba preparando la que sería la segunda expansión. Y al igual que una película, contó con un equipo técnico impresionante. Fueron cuatro compositores y técnicos de sonido, entre ellos, Der Duke, Matt Wilming and Neil Acri, va a ser el mando de Russell Brower, cabezalero del equipo y creadores de todo el universo sonoro. Brower ya ha iniciado su actividad con la empresa pa' la expansión The Burning Crusade, o la cruzá aboriá, la lesión aboriá. Y podemos ver que muchas veces reutiliza recursos y músicas ya escrites. Pero hablar de Warcraft y también hablar de toda la historia, del origen de unos videojuegos que dieron pie a una saga con una mitología excomunal, desarrollando planetas, continentes, naciones y personajes. No solo hay que hablar de la música, hay que hablar del protagonista, de esta expansión. Y es T.J. Arthas Menethil, visto ya en Warcraft 3, The Frozen Throne. Y veremos cómo la historia tiene numerosas referencias a Warhammer, The Army of Darkness, el ejército de los tiniebles, o The Lord of the Ring, el señor de los anillos, entre otros muchos mundos de fantasía medievalista. Y esto afecta también a la música. Pero sin más, quiero evocar al paladín que vio el sol reino derrumbarse por la paición de la plaga, de cómo, pa' algamar to'l poder necesario pa' combatila, foi a la gueta de un arma maldita. Y ella fízelo a llorear, comunicándose con él, mandó luz regresar al reino y asesinó al padre de Soa. A pres, den pues, tiró pa'l reino de Xielo, y allí amestose en simbiosis col reyes anime, coronándose como señor de la plaga, la misma que juró combatir. Y allí, na ciudadela, u aguarda l'antiguo héroe con un acaterma de catarmes y de non-muertos, que nun descansarán hasta afarar con to' la vida de la tierra. Y de esta forma se mos presenta el tema principal, la pantalla de conexión, como una ventana abierta a una escena que nunye consciente de la presencia noeso. Y el objetivo del tema y es recrear en 9 minutos la historia de la saga, con una sucesión de motivos musicales que iremos escuchando en el Recorriu, Explorando el Mundio. ¡Gracias! ¡Gracias! Y fina en el punto de partida, cerrando el círculo, y como me queda poco tiempo quiero hablar lo que paminye el tema principal de la expansión, que podemos encontrar en el minuto 2.30. El Señor de los Aniellos y más concretamente la banda sonora de Howard Source influyó en muchos sueos de rol, y podemos velo con el motivo de Rasga Norte, que yo llamo, y el tema del Aniellyu. Esto queda nidio y claro, tocando en do mayor con los tecles del piano. ¿Y ahora? Y en muy afallé hizo pabelo. Hay una entruga y una reempuesta. Pambos motivos. Y ahora... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!